Al 30 de junio de 2024, el número de trabajadores afiliados al régimen de seguridad social del IMSS alcanzó los 117.876, lo que representa un incremento del 2.7%, es decir, 3.137 puestos laborales, más en comparación al mismo periodo, pero de 2023. La actividad económica que reportó mayor impacto en la generación de empleos fue de servicios sociales y comunales, que registró 21.070 trabajadores con seguridad social. Le siguió la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, con 12.823 puestos de trabajo y la industria de la construcción con 4.991 plazas laborales. Datos que reflejan la tendencia positiva que el mercado laboral registra en el Estado, resultado de las políticas de apoyo implementadas por la gobernadora Lorena Cuyar Cisneros desde el inicio de su gestión, las cuales han promovido activamente la creación de empleos formales y la protección de los derechos laborales en la región. Aunado a que Tlaxcala se ha posicionado por 22 meses como la entidad más segura del país, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A través de las mesas de seguridad, la mandataria estatal promueve la coordinación entre las fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales, con la finalidad de reforzar las tareas de vigilancia, así como mantener la paz social, lo que ha traído nuevas inversiones gracias a la confianza que tienen los empresarios en el Estado. Con información de la redacción Coracyt Noticias.